Esperamos romper el récord que son 100 escoltas de bandera y 40 bandas de guerra en la edición 2016. A los números que vimos ahorita ya rompimos el de bandas de guerra, esperamos seguir avanzando un poco ahí y en escoltas de bandera no tenemos temor a equivocarnos, vamos a llegarle a la meta. El nivel que viene para esta edición es un nivel muy fuerte y más por los grupos locales, dado que los grupos locales tuvieron que acumplarse al evento. Ellos veían el evento como que muy grande y decían, bueno, vamos a tener participación. Ahora ya no los agarras como que tibios, ahora ya están preparados para ser de los favoritos, para ser campeones. De hecho, el año pasado se llevó al primer lugar una escoltas de bandera de aquí, muy cerquitas de Mazatlán.